Hola, bienvenidos a nuestro curso de instrumentos LAB 101. En el video de hoy veremos el efecto del ancho de banda en la visualización de señales cuadradas. Los temas a tratar son limitación de ancho de banda, visualización de señales cuadradas a diferentes frecuencias. Nuevamente, en el osciloscopio y en el multímetro tenemos una medida. En este caso es una señal cuadrada de amplitud 10 voltios pico, que equivaldría más o menos a 10 voltios RMS. Si calculamos el periodo de esta señal está en 0.5 milisegundos, ocupa 2 cuadros, sería 1 milisegundo 1 kHz de frecuencia fundamental. Si aumentamos la frecuencia de la señal cuadrada, observamos cómo no solamente se pierde la medida del multímetro, sino que empieza a cambiar su forma. Cambia tanto la forma que se observa como si fuera una señal sinusoidal. Si le bajamos la frecuencia para observarla de mejor manera, tiene alguna forma de onda, pero no es una onda cuadrada. Solamente si la cambio radicalmente, se observa una onda cuadrada. Nuevamente, si lo aumento en la frecuencia, se distorsiona de tal manera que ya se pierde la onda cuadrada y queda una onda sinusoidal. Por lo tanto, es importante saber cuál es el ancho de banda del instrumento o de las puntas de prueba para que la señal que se quiera visualizar sea adecuadamente. En resumen, los temas que hemos visto el día de hoy son el efecto de la ancho de banda en la visualización de señales cuadradas y el efecto de la ancho de banda en la medición de señales cuadradas. Y hasta aquí nuestro video del efecto de la ancho de banda en la visualización de señales cuadradas. En el siguiente video veremos introducción a los bioscopios digitales. Muchas gracias.